Hola, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection Se ve muy bueno esto que ya se está como asomando por ahí ¿Y cómo vas a hacer todo esto? Lo veo, sí, lo veo lleno de posibilidades ¿Vas a escuchar ruido ahorita? Sí, de hecho sí, están pasando de los fierros viejos ¿Quién más va a estar? Lo hice muy largo, ¿verdad? Las cosas salieron de control A lo mejor sí habrá un castillo de Lego Castle Pero creo que hay más sorpresas que pueden existir Uno de los retos más difíciles que he tenido en Lego Ha sido participar en el Master Se le acaba de ocurrir, no sé si tu faro motorizado tiene baterías ¿Puedes prenderlo? Sí, claro, está medio viejo el faro No, pero está funcionando, qué increíble No se pierdan el estreno en YouTube Mira, no, vamos a hacerla de nuevo ¿Seguro? Está saliendo muy bien Vamos de nuevo, vamos de nuevo Estaban de nuevo Gracias a todos! Gracias a todos los fenómenos